Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey, asea la gloria por su eterno amor. Señor, gracias porque realmente tú, siendo un Dios tan grande, tan soberano, tan trascendente, tú has querido hablarnos. Señor, no te has desentendido de nosotros, Señor, porque somos criaturas tuyas y tú has trazado un hermoso plan de salvación. Señor, gracias porque en tu palabra tú nos has hablado y nos has mostrado ese plan de salvación en el Señor Jesucristo. Y queremos acercarnos a tu palabra y ahora el pasaje en esta mañana para maravillarnos una vez más de la grandeza del Evangelio, de tu entrega, de tu amor, de tu sacrificio, de esa gracia que podemos escribir con mayúsculas en nuestros corazones porque tú nos has comprado. En el precioso nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Estamos en el pasaje de Génesis 37 y leeremos los versículos del 1 al 11 en esta historia de la vida de José, que vamos a ir desmenuzando pasaje a pasaje, sección a sección. Y como veíamos la semana pasada, el tema central es la gracia en todo el libro de José, en toda la vida de José, la gracia de Dios. Ayer pasamos un tiempo hermoso en las Olimpiadas, nos veréis algunos que estaban más rojitos de cara porque nos tocó el sol. Tuvimos un buen tiempo con los niños, hicimos una medalla, igualamos nuestro récord del año pasado, una medalla. Lo importante es no ir hacia atrás, es ir hacia adelante, ¿verdad? Y muchos niños después de correr, después de participar, de lanzar peso, de saltar, pues tenían cierta frustración de decir, no hemos subido al podio, pero bueno, hay que seguir entrenando, hay que seguir practicando. En el coche con mis hijos, con Moisés y con Daniel, cuando regresamos para casa, ellos iban bromeando, diciendo que, bueno, les hubiera gustado oír su nombre, ¿no? Que bien suena por la megafonía, ¿verdad? Daniel Barceló. Y subir al podio y que te pongan la medalla. Y Daniel de broma en el coche decía, bueno, a mí se me ocurren, papá, tres maneras. Le he pedido permiso para explicar esto esta mañana, ¿eh? Se me ocurren tres maneras, papá, de oír mi nombre por la megafonía. Dice, sí, no me digas, Daniel. Mira, la primera, cuando vaya a hacer una prueba no me presento. Entonces dicen, por favor, Daniel Barceló, acuda a la pista. Ya tengo una. Se me ocurre a otra, papá. Dice, sí, me pierdo. ¿Cómo que te pierdes? A propósito, me pierdo y luego voy a alguien. Yo no encuentro mi papá y mi mamá. Entonces, por la megafonía dicen, los papás de Daniel Barceló, por favor, vengan a buscarlo. ¿Ves? Dos maneras. Y una tercera, papá. Y yo, sí, ganar. Pero esa ya es más difícil. Y que subas al podio y te pongan la medalla, ¿verdad? Y esta semana, bueno, esta noche y esta mañana, reflexionando en la conversación con mis hijos, se me ocurrió una cuarta. La más inverosímil de todas. Se llama gracia. Que alguien corra la carrera. Y aunque tú te has caído por el camino o has quedado el último, aquel gane el oro. Y cuando le llaman para ir al podio, te agarra de la mano y diga, vente conmigo. Y cuando está allá enfrente y está a punto de pronunciar su nombre, le pregunten, ¿cómo te llamas? Y diga, Daniel Barceló. Y subas tú y te pongan a ti la medalla que ha ganado él. Inverosímil, ¿verdad? Gracia. La gracia soberana, gratuita, misericordiosa de Dios. Cristo corrió la carrera y quedó el primero, oro. Todos por el camino nos descarriamos como ovejas sin pastor. Y él, por su gracia y su misericordia, nos da esa victoria que es suya. Y ahora es nuestra. Maravilloso, ¿verdad? Y si bien en el sermón de la próxima semana vamos a ver a ese José echado en un pozo, vendido como esclavo, y vamos a meditar en el sacrificio, en esta mañana vamos a ver otro aspecto del sacrificio y la entrega de Cristo, que es la renuncia. No solo Cristo caminó hasta la cruz, sino que dejó su trono en los cielos. Y eso es fascinante. Teniendo todo lo que tenía en la casa del Padre, lo dejó, lo abandonó para tomar forma de siervo y caminar hacia la cruz. La semana pasada ya veíamos el tema central de la gracia en la vida de José. Y como esta gracia se ve en tantos aspectos, veíamos como Dios escoge con esa gracia soberana a José para un gran propósito. Quién va a decir que ese pastor de ovejas iba a ser el primer ministro del imperio más grande de la tierra, de Egipto. Dios escoge a José y Dios protege a José en medio de todas las vicisitudes, las dificultades de su vida, como Dios las usa, las encamina para un propósito fabuloso. Y de igual manera, en nuestra vida, aunque nos da muchas veces la sensación de que todo sale mal, de que todo sale torcido, Dios en su propósito eterno tiene un plan y orquestra todas las cosas para que su plan se lleve a cabo. Su plan se cumple perfectamente, los nuestros no. Y es increíble como Dios obra en nuestra vida para que su voluntad se haga. Y en tercer lugar, veíamos como la gracia de Dios se expresa en el carácter de José. Según el mundo, después de vivir lo que José vivió, debiéramos todos estar hechos polvo, deshechos, deprimidos, llenos de odio, de rencor, de frustración. Pero vemos como Dios protege su corazón. Al contrario, cuanto más duro es el fuego de la prueba, más fino es ese oro resplandeciente del carácter de José. Y así puede ser en la vida del cristiano. Las pruebas lo que hacen es que brille más el Señor Jesucristo en nosotros. Teniendo en mente ese gran tema central de la gracia de Dios que vamos a ver a lo largo de toda esta serie de sermones sobre José, vemos que José es un anticipo del Evangelio. Vamos a sacar de la vida de José muchas lecciones morales y éticas y vamos a ver lo que significa ser un buen cristiano en este mundo donde hay dificultades y hay persecución, pero sobre todo vamos a ver el Evangelio del Señor Jesucristo en la vida de José. José es como una especie de anticipo del Evangelio, como el que construye una maqueta antes de construir el edificio. Vemos la vida de José antes de ver la vida del Señor Jesucristo. Y el primer episodio que nos encontramos es este, Génesis 37, 1 al 11. Génesis 37 empieza así, leeremos los 11 primeros versículos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba a las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila y los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre la amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Más su padre meditaba en esto. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Para ponernos un poco en contexto, debiéramos haber leído todo el Génesis hasta este punto, claro. Pero para ponernos en contexto, vamos a ver cuál es la historia y la familia en la cual José se mueve. Hermanos, la familia de José era un absoluto desastre. Después de leer y ver lo que vemos en el pasaje bíblico, ninguno de nosotros se puede autocompadecer o excusar. Es que mi educación cuando yo era pequeño. Es que mi hermano se portó mal conmigo. Es que mi papá o mi mamá. La vida de José y su familia era un absoluto desastre. Esposas que rivalizaban entre ellas. Padre que hacía favoritismos descarados. Hermanos envidiosos que le querían matar. Recordemos que Jacob trabaja para su suegro Labán durante un tiempo, durante siete años, para poder casarse con Raquel. Y dice Génesis 29.20 Sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Trabajó siete años para casarse con Raquel. Pero su suegro Labán le engañó. Le dio a la mayor. Le dio a Lea. Y no se enteró hasta que ya estaba casado. Entonces fue a su suegro y le dijo, le pidió explicaciones. Y Labán le contestó. No se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes que la mayor. ¡Ay, Jacob! Jacob el embustero. Jacob el engañador. Engañado. Le están pagando con la misma moneda. Aquel que le robó la primogenitura a su hermano. Aquel que se puso pelo de cabra aquí para decirle a su padre, toca papá. Y hacerse pasar por su hermano mayor. Le pagan con la misma moneda. Él ha engañado toda la vida a los demás. Y ahora le engañan a él. Le han dado a Lea en vez de a Raquel. Así que Jacob está dispuesto a trabajar otros siete años para casarse con Raquel. Y según el texto parece que se acaban los festejos de la boda con Lea. Una semana de festejos. Y al cabo de esa semana se casa con Raquel. Así que no espera siete años más. Sino que en ocho días Jacob se casa dos veces. Con Lea y con Raquel. Y además con las dos concubinas que acabarán siendo también sus esposas. Vila y Zilpa. Cuatro mujeres en casa. En ocho días. Y sin un cursillo de preparación para el matrimonio. ¿Os podéis imaginar lo que es eso? Tremendo. Fantástico. Caos seguro. Y entonces entramos aquí en un tema peculiar que es el de la poligamia. Hermanos, el Señor nunca diseñó la poligamia. Cuando Adán estaba solo, Dios no le dio un harén. Dios le dio a Eva. La poligamia sucede y en muchas culturas aún sucede. Y es por causa de nuestro pecado. Jacob acaba con cuatro mujeres. Pero Labán le engaña. Labán le engaña. Luego Raquel hay otro episodio en el cual ella no puede tener hijos y le da a su criada, a su marido como esposa. Esperando tener hijos de ella. Es por culpa de nuestro pecado, de los celos, de las rencillas, del orgullo, del afán de poder que la poligamia se da en muchos momentos de la historia y aún en muchos países. Pero ese no es el diseño de Dios para la familia cristiana. Así que Jacob acaba teniendo estas cuatro mujeres y, por supuesto, la mujer de su corazón es Raquel. Y, por supuesto, sus hijos preferidos son los de Raquel. Jacob tiene como preferido a José y a Benjamín. Se nos dice poco de la infancia o de la juventud de José. Sabemos muy poco. José nace en el capítulo 30 de Génesis. Para entonces Jacob lleva como 20 años trabajando para su suegro y le dice a su suegro, me voy. Quiero empezar mi casa, con mi propiedad, con mi tierra. La van a hacer todo lo posible para retenerlo porque los negocios le van muy bien teniendo a Jacob sirviendo para él. Pero finalmente se va. Nace José y le ponen por nombre José, que significa añádame Jehová otro hijo. Y, en efecto, el Señor le añade a Raquel otro hijo, Benjamín. Pero Raquel en el parto muere. Así que quisiera hacer una corrección a algo que dije la semana pasada. Dije que uno de los sufrimientos de José es estar en Egipto y no haber podido enterrar a su madre. Sí entierra a su madre. Cuando José tiene 17 años, Benjamín ya nacido, es un bebé y Raquel ya ha muerto. Ya ha perdido a su madre, Raquel, cuando José es vendido como esclavo y deportado a Egipto. 17 años, diríamos en nuestro tiempo, un adolescente, yo os diría un hombre. Estoy con Paul Washer cuando dice en uno de sus vídeos que la adolescencia es un invento de nuestro tiempo para justificar la actitud irresponsable de algunos que quieren tener ciertos privilegios de adulto, pero no sus responsabilidades. O eres un niño o eres un hombre. Una de dos. Y hay niños de 40 años, sí, claro, que no quieren trabajar, que tienen miedo a casarse, etcétera, etcétera. Hay niños de 40 años todavía. Pero o eres un niño o eres un hombre. Una de dos. José es un joven de 17 años, pero es un hombre. Es un hombre. No es un niño. Un hombre de 17 años. Un hombre que en esos 17 años ha estado en un hogar que, aunque es un desastre en muchos aspectos, el Señor está presente. La palabra del Señor está presente. ¿Cuántas veces escucharía la historia de su abuelo Isaac y la experiencia en Moriah, cuando Abraham lo tomó para sacrificarlo? Y cómo el Señor proveyó de un cordero. De un cordero. Anticipo de Cristo. ¿Cuántas veces José debía conversar con su padre Jacob sobre esa lucha que su padre tuvo en la noche con un ángel? Y cómo el ángel le bendijo. Y le cambió el nombre por el de Israel. Y sobre ese sueño, esa escalera en Betel, donde subían y bajaban ángeles. ¿Cuántas veces escucharía José de su padre la historia de su bisabuelo Abraham? De cómo Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y le prometió una tierra y le prometió una descendencia que sería como las estrellas de los cielos. Y él, José, muy consciente de que es parte de esa descendencia que será como las estrellas de los cielos. Es un hombre joven, José, pero ya ha tenido una influencia, ha tenido un impacto en su vida sobre las verdades de Dios. Sabe de primera mano y ha visto lo que es la soberanía de Dios, las promesas de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios. Así que José, con 17 años, ya tiene todas estas cosas bien enraizadas en su corazón. Los que somos padres, tenemos un trabajo muy grande que hacer. Y mejor si es antes de los 17 años. No tardemos. No tardemos. En que estas cosas queden grabadas como por fuego en el corazón de nuestros hijos. Se las enseñemos. Hablemosles en todo momento de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la providencia de Dios, del perdón de Dios, del poder de Dios. Como dice Deuteronomio 6, un pasaje que conocemos bien. Versículos 6 al 3. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postres de tu casa y en tus puertas. Los judíos toman esto literalmente, ¿verdad? Lo ponen en la puerta y se lo ponen en la frente. Pero el pasaje está yendo más allá. Ten siempre presente la palabra de Dios en todo. Ah, pastor, pero es que los viernes por la noche hacemos nuestro culto familiar. Bien, pero la palabra del Señor no ha de ser sólo para el culto familiar. En todo momento, a la hora de comer, de cenar, de acompañarlos al colegio, continuamente, en sus amistades, en sus problemas personales, el Señor está presente. Todo lo que sucede está a los ojos de Dios. Formemos a los José del futuro. Aunque tú hayas sido un Jacob, mentiroso, egocéntrico, usurpador, aunque tú hayas sido un Jacob, quieres que la próxima generación sea un José. Y hermanos, yo como padre os hablo, no hay sueño mayor en mi vida que llegar a ancianito y ver a mis hijos mejores que yo. No me conformo con que lleguen a mi altura espiritual, eso es poco. Mejores que yo. Mucho mejores que yo. Y ese es nuestro sueño, todos nosotros. Que nuestra próxima generación nos supere para que la iglesia del futuro sea más fuerte, más santa, más pura. Daniel es otro personaje el cual es deportado a un país extranjero. Y dicen los eruditos que probablemente cuando Daniel es llevado en aquel grupo hacia Babilonia, tiene 17 o 18 años. Y vemos la integridad de Daniel en Babilonia y pensamos, esos 17 o 18 años en su casa, con su familia, con esa influencia, fueron determinantes para formar el corazón de Daniel. Fiel, firme, íntegro, delante de Dios. Así con José también. Es llevado a la edad de 17 años a Egipto. Y se nos dice al empezar este pasaje que estaba apacentando las ovejas de su padre junto a sus hermanos. José es el preferido de su padre, pero no es el niñito de papá. No está en casa jugando a los videojuegos y viendo gran hermano. Está trabajando. Su padre le enseña lo que es el trabajo, lo que es la ética, lo que es la responsabilidad. Hace de él un hombre honrado. Y esa es también nuestra aspiración como padres para nuestros hijos. Que nuestros hijos crezcan sin ser malcriados. Que el día de mañana sepan valerse por ellos mismos. Sean esforzados. Sean trabajadores. Y José, todo y que es tan joven, vemos que es un hombre sabio. Tenemos un pequeño detalle en este pasaje. Dice que está apacentando las ovejas y no dice con sus hermanos. Dice con los hijos de Vila y los hijos de Zilpa. Lo ponemos con otras palabras. Estaba apacentando las ovejas de su padre y él no quería estar con los hijos de Lea. Y luego vemos el devenir de la historia. Como los hijos de Lea son los que tienen mayor protagonismo en maltratar a José y en vender a José. Los hijos de Lea son los que más odio tenían hacia José. Lo que está haciendo José es apacentar las ovejas de su padre buscando la mejor compañía posible. Alejándose de los hijos de Lea. Que le odiaban. Le tenían rencor. Seguramente los hijos de Lea, por ser los mayores en edad y por ser los de la primera esposa, se sentían con orgullo hacia los demás. Con prepotencia. José huye de los orgullosos y se asocia con los humildes. Ahora bien, tal como van a ir las cosas, incluso los hijos de Vila y los hijos de Zilpa acaban odiando a José. José tiene dos sueños y no se los puede callar. Algunos comentaristas dicen ¡Qué imprudente es José! Le regalan una túnica de colores ¡Guárdatela en el armario! Pues no, José, todo el día con ella. ¿Tienes un sueño? ¡Guárdatelo para ti! No, lo explica en la cena. ¿Sabéis que he soñado esta noche? La realidad es que él sabía que este sueño era del Señor y no se lo pudo callar. Y era un sueño profético. Estaba anunciando algo que en efecto iba a suceder. José está con los hijos de Vila, con los hijos de Zilpa, versículo 2. Y nos dice el pasaje que informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y no veamos a José como un chivato que va corriendo a papá a decirle ¿sabéis lo que han hecho? Eso lo hacen muchas veces nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sabéis qué han hecho? No es un chismoso. Está informando a su padre porque José sabe que callar es participar del pecado de ellos. Y el padre en aquel entonces era mucho más que un padre. Era el patriarca. Era el jefe del pueblo. Era la autoridad puesta por Dios en medio de ellos. Era el jefe de la empresa familiar. Un padre era la autoridad máxima en aquel entonces. En este pueblo nómada que está pastoreando las ovejas. Así que José ama a su padre. Y por el bien de su padre, por obedecer a su padre, por honrar a su padre, tiene que ir a su padre y decirle mira lo que están haciendo. Se están comportando de forma indigna. Y eso no es un chisme. ¿Sabéis lo que es un chisme? Si yo veo pecado en mi hermano, iré a decírselo a todo el mundo excepto mi hermano. Eso es un chisme. El que ama la verdad va al hermano y le dice hermano, he visto esto en tu vida. Y ora al Señor. Protege a mi hermano. No, guárdalo. Guarda su corazón. El chisme es hacer todo lo contrario. No decírselo ni a mi hermano ni a Dios. A todos los demás en la faz de la tierra. ¿Sabéis lo que ha hecho? ¿Sabéis lo que he visto? Y eso es muy fácil. Porque a alguien que ni le va ni le viene qué fácil es explicarle, ¿verdad? Uy, ¿te voy a explicar una sobre Menganito? Pero ir a Menganito eso sí es difícil. Eso sí es duro. Y exhortarlo. Ir a los pastores y decir veo un problema en la vida de mi hermano. Eso sí es difícil. Así que huyamos del chisme y amemos la verdad. Un pasaje clave en todo este texto es el versículo 3. José es el preferido del padre, de su padre. y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Nos encontramos con otro tema peliagudo, el favoritismo entre los hijos. El favoritismo entre los hijos es nefasto. Haces tragos y podemos ver aquí un tremendo ejemplo. Y alguno tal vez diga bueno, en la Biblia no hay un versículo de guía, no hagas favoritismo entre tus hijos. Ya, pero dice no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y el favoritismo los provoca a ira, a celos, a disensiones, a envidias. Y por supuesto somos imperfectos y hacemos las cosas mal y amamos a nuestros hijos de forma imperfecta. Pero los favoritismos se tienen que evitar en casa. El marido con su favorito, la mujer con su favorito y los dos echando una carrera. A ver quién dentro de 20 años ha hecho mejor trabajo. Casi como el que hace una apuesta a los caballos. A ver si el tuyo sale mejor que el mío. Tú procuras por el tuyo y yo procuro por el mío. ¿Vale? Y los hijos se convierten en el campo de batalla de las discusiones familiares, las diferencias entre el matrimonio. Huyamos de los favoritismos. En su autobiografía, George Mueller, que hemos mencionado en algún otro sermón, el pastor alemán afincado en Inglaterra que fundó tantos orfanatos, recordaréis, en su autobiografía empieza de esta manera. Nacía en Kropenstatt, yo voy a pronunciar el alemán fatal, necesitaríamos a Maya ahora aquí, cerca de Halberstadt en el reino de Prusia el 27 de septiembre de 1805. En enero de 1810 mis padres se mudaron a Heimelsben a unas 5 millas de Kropenstatt donde mi padre fue nombrado recaudador de impuestos y justo a este punto fijaos lo que dice cómo describe su infancia. Como una advertencia a los padres he de decir que mi padre me prefería a mí antes que a mi hermano lo cual fue muy injurioso para ambos. Para mí porque incitó en mi mente un sentimiento de autoexaltación. Para mi hermano porque creó en él un rechazo tanto hacia mi padre como hacia mí. como ha descrito en dos palabras lo que es el favoritismo entre los hijos y las consecuencias nefastas que puede producir. Y mi pregunta es ¿por qué Jacob hace favoritismos hacia José si él mismo ha vivido en sus propias carnes las consecuencias de hacer favoritismos en su propia casa? Isaac su padre prefería a Esaú su hermano y su madre Rebeca le prefería a él una familia de cuatro y todos enfrentados hasta el punto que su hermano Esaú le buscaba para matarlo. Le buscaba para matarlo. Génesis 25-28 Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa más Rebeca amaba a Jacob. Y Jacob ha visto ese mismo modelo y lo está repitiendo en su familia. Lo está repitiendo él otra vez. Si has vivido favoritismos en tu casa sabes de qué estamos hablando. No hagas tú favoritismos. Y muchas veces repetimos el modelo que hemos visto por muy imperfecto que sea porque no vamos a hacer el esfuerzo. Es demasiado esfuerzo hacer un cambio tan grande. Por inercia repetimos lo que hemos visto en nuestras casas. Pero hemos de amar a nuestros hijos por igual. El mismo afecto la misma atención el mismo cuidado la misma preocupación. Y eso no quiere decir necesariamente hacer las mismas cosas con ellos porque hay diferentes edades porque uno será chico el otro chica pero sí que necesitan la misma atención y el mismo amor porque a lo mejor tú tienes más de un hijo pero ellos solo tienen un padre. Y una madre y quieren ese amor por ellos. Y los favoritismos son detestables y fijémonos las ridículas razones por las cuales hacen favoritismos. Isaac prefería a Jacob perdón Isaac prefería a Esaú porque comía de su caza porque cazaba y él se alimentaba de ello. Jacob prefería a José ¿por qué? Porque lo tuvo en su vejez. Hombre una sorpresa cuando ya no me la esperaba ancianito yo y vas y naces. Por eso prefería a José y siempre que escuches de favoritismos en una casa o en otra escucharán las razones más inverosibles más extrañas. Sí, este es mi preferido porque yo lo vine a hacer y a los otros no. Oh, claro, sí. Una diferencia grande. Este es mi preferido es que calzamos el mismo pie y nos podemos cambiar los zapatos. Este es mi preferido porque es que es chico y las otras son chicas. Este es mi preferido porque come como yo come muchos champiñones. Cada uno va a poner cualquier excusa ridícula. Ridícula. Y los favoritismos no tienen sentido. Ahora, los favoritismos de Israel hacia Jacob son continuamente vistos por sus hermanos no sólo en la forma en que trata a Jacob sino por esa túnica. En todo momento esa túnica está recordándoles que Jacob es el amado el preferido del padre. Una túnica excepcional. Una túnica preciosa que lleva puesta todo el día. Un regalo de Jacob hacia él, hacia José. Y esta túnica era una prenda de lujo en aquel entonces. En el hebreo y ahora os va a hacer gracia la palabra hebrea para túnica es cutonet. Cutonet, sí. Y de esa palabra probablemente a través del árabe entrando en las lenguas europeas viene la palabra en catalán cutó o en inglés que también es la misma para algodón cuton y muchas otras lenguas. Cutonet. Una túnica larga, delicada. Se nos dice que los sacerdotes vestían una túnica de lino. Se nos dice también de la hija del rey David, Tamar, que vestía una túnica de colores. Segunda de Samuel 13, 18. Traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Esa túnica de colores es señal de realeza, de poder, de prestigio. Literalmente se trata de una túnica larga, en el hebreo es cutonet pasim, o sea, no solo una túnica nada más, sino larga, de mangas anchas, de largos faldones. No es lo que te pones para ir a trabajar al campo, ¿verdad que no? A la vendimia. Es una vestidura para lucir en un palacio, para ser atendido. Esto es lo que llevaba José, una túnica larga. Se trata de una túnica delicada, de un tipo de tela, no se nos especifica cuál, pero delicado, como aquella prenda escogida que tú tienes y dices, es que esta camisa de seda me la pongo solo para ir a una boda. Delicado y uy, que nadie lo toque. Se trata de una prenda de vestir cara, carísima. Ya en otros sermones hemos hablado de los tintes y lo mucho que costaba tintar algo de un color. Cómo tenían que buscar esos tintes a veces en lejanos lugares y comprar grandes cantidades de un producto para sacar unas gotitas de tinte. Así que toda una túnica vestida de colores, aquello solo era digno de un rey. Nadie más lo podía pagar. Y sin embargo, Jacob se gasta ese dineral en esa túnica para José. Y los hermanos debían estar pensando y a nosotros que nos toca. cuantos caprichos para este consentido y a nosotros qué. Se trataba de una túnica llamativa, muy llamativa. Todas las túnicas eran de un color y punto. La de José, larga, de colores. Uy, debían ver a José caminando desde muy lejos como venían ellos. En el paisaje seco del desierto. Ver algo caminando de colores. Mira, ahí anda José. ¿Qué le has visto la cara? No, pero es de colorines. Mira cómo va por allí. Enseguida le debían localizar. Era llamativo, no podía dejar de llamar la atención. Vestía como un auténtico príncipe de Israel. Y si no bastaba con la túnica, José va y explica estos dos sueños. El primero, esas gavillas, esos manojos que se inclinan delante de la gavilla de José. Entonces ya salta a los hermanos. Sí, hombre, ¿qué? ¿Vas a reinar tú sobre nosotros? ¿Vas a ser tú mayor que nosotros? El segundo, y este nos dice que además su padre también lo oye. El sol, la luna y once estrellas se inclinaban delante de mí. Dios había prometido a Abraham que su pueblo sería como las estrellas. Y ahora José sueña que las estrellas se inclinan a él. Sí, hombre, hasta su padre salta. ¿Qué quieres decir? No seré yo el sol, tu madre, la luna y tus hermanos las estrellas y nos vamos a rendir delante de ti, ¿verdad? Tiene que reprenderle en público delante de sus hermanos. Aunque luego dice que Jacob meditaba en esto, pensaba, reflexionaba sobre todo esto. ¿Habrá de ser José príncipe sobre nosotros? ¿No habría de ser Rubén que es el primogénito? Incluso su padre y su madre le rendirán pleitesía. ¿No será que esa túnica de colores se le ha subido a la cabeza y ahora se cree el rey del mundo? Pero Jacob meditaba en esto. Y nos quedamos con estas últimas palabras. Y Jacob meditaba en esto. Y mientras leía esta frase yo pensaba, me resulta familiar. Y Jacob meditaba en esto. Hay otro personaje bíblico siglos después que después de escuchar las palabras de su hijo asombrosas meditaba en esto. María. Cuando vuelven al templo y encuentran ese jovencito Jesús de doce años hablando, conversando con los doctores de la ley. Curioso, ¿verdad? José apacentando las ovejas de su padre. Jesús apacentando las ovejas de su padre. Y cuando le dicen, ¿qué haces aquí? En los negocios de mi padre. Es necesario que yo esté. Se nos dice que María meditaba en esto. Reflexionaba sobre lo que acababa de escuchar. Lucas 2, 51. Su madre guardaba estas cosas en su corazón. y hermanos, es que el pasaje que acabamos de leer nos habla de forma gloriosa sobre el Evangelio del Señor Jesucristo. Es Cristo el que viste una túnica sobre todas las túnicas de colores. Una túnica celestial. Hay alguien que lleva una túnica más hermosa, más excelente que la de José, que es superior a sus hermanos mucho más que José sobre los suyos. que es odiado por sus hermanos mucho más que José fue odiado y que es despreciado por los suyos mucho más de lo que José fue y es el Señor Jesucristo. Cristo es el amado de su padre. Muy amado por su padre. Jacob se sentía continuamente defraudado por sus hijos. Eran desobedientes, eran irresponsables. José es obediente. José da alegría a su padre. Cuando viene José a hablar con su padre le produce gozo. Cuando Jacob escucha algo de la vida de José le produce satisfacción. Y José habla en nombre de su padre, con la autoridad de su padre, con respeto hacia su padre, aunque a sus hermanos no les guste lo que están escuchando. José es el hijo amado de Jacob. Más aún Cristo. Cristo es el unigénito del padre, el primer hijo del padre, su único hijo, su hijo amado. Dios no hace mal en tener favoritismos. Hace bien en amar a Cristo y amar a Cristo por encima de todas las cosas. No hay nada más precioso para el padre, Dios el padre, que su hijo, el Señor Jesucristo. En la eternidad el hijo ya complacía al padre. Era un gozo para el padre. Cuando los ángeles desobedecieron y fueron echados de la presencia de Dios, el hijo honraba al padre, obedecía al padre, escuchaba la voz del padre. El hijo es Dios mismo y Dios mismo no se puede contradecir. cuando en la tierra el hombre también pecó y fue expulsado de la presencia de Dios y Adán y Eva fueron echados del Edén, el hijo quiso tomar forma humana y ser obediente y obediente hasta la muerte para vivir una vida obediente, una vida santa, una vida como debiéramos haber vivido nosotros para agradar a su padre celestial. Todos nosotros nos hemos desviado, nos hemos hecho desobedientes, rebeldes, pero Cristo es todo perfección. Se encarnó, vivió una vida santa y obediente a Dios. Cristo era Dios cien por cien, Cristo era hombre cien por cien, el único hombre obediente de verdad que ha habido sobre la faz de la tierra. Hasta el punto que Jesús entra en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista y Juan le dice no, yo no te voy a bautizar a ti, en todo caso tú me tendrías que bautizar a mí. ¿Y por qué se bautiza a Cristo si el bautismo en él no tiene simbolismo de arrepentimiento de pecados y Cristo no ha de ser limpiado de nada? Cristo se bautiza como hijo obediente en sujeción al Padre y cuando sale de las aguas desciende esta forma de paloma que es el Espíritu y se escucha desde los cielos tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia. Ahora sí hay un ser humano en la tierra que me complace en el que me gozo que me da alegría al corazón y tuvo que ser Cristo el segundo Adán el segundo Adán que vino y cumplió toda la ley. Cristo es el hijo amado del Padre Cristo como José estuvo vestido con esa túnica de colores está vestido de gloria de toda la gloria su túnica celestial como debe ser si la de José era llamativa era esplendorosa como debe ser la túnica celestial del Señor Jesucristo. Los hermanos de José tenían envidia de él cuando le veían porque José acaparaba el cariño de su padre la atención de su padre era todo para él porque ninguno de nosotros nuestro padre hubiera gastado tanta atención tanto dinero que túnica tan preciosa más aún en Cristo hermanos el Señor Jesucristo no sólo creó todas las cosas es que creó todas las cosas para él todo es suyo toda la creación es suya los ángeles y los querubines le sirven a él los cielos cuentan la gloria de Dios ahí no nos confundamos y no pensemos que Dios creó el mundo para ti y para mí Cristo compartió contigo y conmigo lo que es suyo todo fue creado para él vemos en Colosenses 1.15 que él es el primogénito de toda la creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él todo es suyo como José que ostentaba esa túnica de colores y tenía todo el favor del Padre todo es de Cristo tiene todo el amor del Padre y el Padre ha puesto todo en sus manos todo es suyo como debía ser la túnica celestial de Cristo cuánta gloria cuánto esplendor cuántos colores debía tener debía tener la túnica celestial de Cristo cuántos arcoiris necesitaríamos para pintarla si tuviera botones serían Urano Neptuno Júpiter y Saturno qué grande qué gloriosa qué majestuosa la túnica de colores del Señor Jesucristo la gloria del cielo la gloria de la tierra la gloria de toda la creación era la vestidura de colores del Señor Jesucristo nada más hermoso nada más grande ¿habéis visto la creación? estamos tan metidos en ciudades de asfalto y cemento que poco vemos de la creación de Dios ¿verdad? pero cuando vemos la creación cómo nos maravillamos qué hermosura ¿habéis visto cuántos colores? a veces le digo a mis hijos las frutas podían ser todas iguales amarillas como los plátanos hay colores las flores podían ser todas iguales ¿sabéis que los insectos no ven esos colores? ven blanco negro ultravioleta ya está somos nosotros los que vemos esos colores cuántas flores cuántos colores cuánta belleza en este mundo nos hablan de la gloria de Dios si vas a un artesano te paras en una tienda y le preguntas por algún producto está haciendo un plato está haciendo un jarro y dices qué bonito qué bien hecho el artesano para demostrarte lo muy experto que es en su profesión te dice pues los hago de todos los tamaños de todos los colores de todas las formas y entonces entras en su tienda y te quedas maravillado de toda la variedad de todo lo que él hace con sus manos y dices ¡guau! este sabe lo que hace ¡qué experto! veamos la creación de Dios y quedémonos maravillados de lo grande y glorioso que es este experto creador ha hecho flores de colores ha hecho personas de colores ha hecho frutas de colores y qué colores tiene la puesta de sol y qué colores tiene el otoño y qué colores tiene el mar y el blanco de la nieve y el verde de los prados la gloria de Cristo el creador la gloria de Cristo y lo increíble hermanos es que el amado del padre el primogénito de toda la creación el hijo preferido el que está vestido de toda la gloria de toda la creación vino entre nosotros y le despreciamos le clavamos en una cruz lo más amado del padre despreciado por nosotros Cristo dice Isaías 53 despreciado y desechado entre los hombres así como José fue odiado por sus hermanos despojado de esa túnica de colores la tomaron la rasgaron y la mancharon con sangre así con el Señor Jesucristo los hermanos de José tomaron la túnica Génesis 37 31 degollaron un cabrito y tiñeron la túnica con sangre para decirle a su padre alguna fiera lo ha matado esa túnica que José había preparado para su hijo en la cual había gastado tantísimo dinero en tintarla con colores preciosos la mancharon con sangre y la entregaron a su padre Jacob son sus hermanos las que quitan esa túnica de colores de los hombros de José y la tiñen con sangre y no es eso lo que hemos hecho nosotros con el Señor Jesucristo es por nuestros pecados es por nuestras transgresiones es por nuestra envidia es por nuestro afán de poder es por nuestra rebeldía es por nuestro orgullo que esa túnica de colores de la gloria de Cristo es quitada de sus hombros y toma forma de siervo y camina hacia la cruz del Calvario ¿sabes cuál es la diferencia entre José y el Señor Jesucristo? que a José todo esto le toma por sorpresa que Dios en su soberano plan sabe lo que va a suceder con José pero José se sorprende cuando sus hermanos le agarran y le quitan la túnica y lo echan en un pozo el Señor Jesucristo lo sabía y sabiéndolo le dice al Padre eme aquí yo iré sabiéndolo el Señor decide caminar hacia la cruz del Calvario así que aunque a nosotros nos pareciera que fueron los hombres los que quitaron esa túnica de colores del Señor Jesucristo es Él el que se despojó de su gloria es Él el que se despojó de su gloria y descendió y se hizo forma de siervo Filipenses 2.5 siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz que hermosa la renuncia de nuestro Señor que hemos recordado al tomar del pan y del vino y que recordamos al meditar en el sacrificio en la cruz no sólo lo que Cristo sufrió en la tierra lo que Cristo dejó en los cielos toda la gloria celestial todo el honor de su Padre toda la creación rendida a sus pies pero Cristo sabía que necesitábamos de un redentor de un cordero que derramara su sangre en nuestro favor y él mismo se despojó de su túnica de colores y dijo Padre eme aquí él mismo se quitó de encima esa túnica y caminó hacia la cruz y esas manos que los ángeles y los querubines besaban los hombres las clavaban en una cruz demos gracias a nuestro Dios a nuestro Salvador por su entrega por su gracia por su sacrificio en nuestro lugar vamos a orar Señor gracias porque tú te despojaste Señor estando en tu gloria estando en tu majestad estando en los cielos teniéndolo todo teniendo el favor del Padre teniendo huestes de ángeles a tu servicio teniendo toda la gloria y todo el honor tú dijiste eme aquí tú quisiste encarnarte en el Señor Jesucristo tú quisiste vivir una vida humilde de servicio de obediencia al Padre tú fuiste de nuevo nuestro Adán el segundo Adán el último Adán el que nos representa y el Padre pudo decir de ti Señor este es mi Hijo amado en él tengo complacencia Señor gracias porque tu justicia ahora es nuestra gracias porque tu triunfo y tu victoria es nuestro gracias por tu entrega y tu sacrificio en la cruz en nuestro lugar Señor y tú venciste venciste la muerte venciste al pecado y estás de nuevo sentado a la diestra del Padre vistes una túnica de inmensos colores resplandeciente toda la gloria y toda la majestad es tuya Señor y un día estaremos contemplándote en la gloria y gozándonos contigo compartiendo esa victoria gracias por el perdón de los pecados por tu gracia inmerecida en nombre del Señor Jesús Amén Amén